Gloria a Dios, he traído un tema hoy que he titulado Un Futuro Maravilloso. ¿Cuántos quieren un futuro maravilloso? Un futuro maravilloso. Todo comienza en tu presente maravilloso. Todo comienza en el aquí, en el ahora. ¿Qué el Señor está tratando con tu vida? ¿Qué estamos construyendo hoy que lo vamos a seguir viendo mañana? ¿Qué semilla estamos sembrando hoy que se va a traducir en un fruto mañana? Si pueden ir conmigo al Salmo 37, si tienen sus Biblias, vayan a sus Biblias o como se suele decir hoy día, enciendan sus Biblias al Salmo 37. Salmo 37, voy a leer primeramente a partir del verso 37. Salmo 37, 37, dice así. Dice el salmista, es el salmista David que está escribiendo este Salmo. Es un Salmo bien horizontal. Es un Salmo no necesariamente de oración a Dios, de expresión a Dios. Sino parece ser un Salmo de socialización horizontal. Y dice, en el versículo 37, miren a los que son buenos y honestos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz, les espera un futuro maravilloso. Entonces, por el contrario, no siempre hay su pero, pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Hermanos, los que aman la paz, la paz que proviene de Dios. La paz que no la da la pieza instrumental, el libro de reflexión. La paz de Dios es la que nos encamina a esperar un futuro maravilloso. Y si pueden ir conmigo al principio de este Salmo. Porque para cobrar un futuro maravilloso, necesitamos tomar en cuenta unas cuantas cosas que el mismo salmista parece revelarnos al inicio de este Salmo. Por ejemplo, comienzo leyendo Salmo 37.1. Dice, no te inquietes. Fíjense que vuelvo y digo, es un Salmo horizontal. El salmista motivando a la congregación, motivando a los oyentes. No es un Salmo a Dios, es un Salmo a los demás feligreses, por así decir. Y le dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. ¿Cuántos están conmigo? No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Eso me recuerda al Salmo 73. Salmo 73, vayan conmigo al Salmo 73. Salmo 73 es un Salmo por un tal Asaf. Es un Salmo sumamente interesante porque precisamente es la expresión de queja del salmista Asaf con respecto a los malos en su tiempo, en su sociedad, en su lugar de trabajo, los vecinos. Sus ojos se cargaban, su corazón se turbaba cuando veía la prosperidad de aquellos que no estaban tomando a Dios en cuenta. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él comienza enfatizando y asegurando que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Pero oigan lo que él dice, porque este era su testimonio actual al escribir este Salmo. Pero parece que no era así días, semanas o meses atrás. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Inclusive estoy preparando un mensaje sobre apostasía. Lo que tiene que ver cuando uno cae de la verdad, tropieza y se aleja de la verdad del Señor. ¿Cuántas personas a veces no hay que caminan, conocen al Señor, conocen la verdad, caminan en esa verdad, pero por cualquier circunstancia de la vida se alejan. Hemos conocido personas así. Se enfrían, pierden pulso, le dan la espalda a Dios. Inclusive algunos yo he escuchado decir, no, escupen para arriba y Dios y la iglesia y los hermanos. Y bueno, o sea, como que ya nada, nada de lo que vivió, nada de lo que experimentó en Dios, cobra sentido ni tiene valor en su corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No les ha pasado a algunos de nosotros, si somos honestos, donde uno ve personas que realmente se mofan de lo espiritual, se mofan del Señor, se burlan, no, de uno que está buscando de Dios y, ah, ¿para qué tú estás en eso? Y fíjate, ¿qué tan bien te ha ido? O sea, mira tus circunstancias, ¿no? Y comienzan a señalar quizás los tiempos tempestuosos que a veces uno pasa en la fe, como hemos escuchado muchas veces personas decir, parece increíble, pero al venir al Señor, mi vida se ha complicado. O sea, al venir al Señor, más cosas se me han descalabrado alrededor. Alrededor, hermanos, sosténgase del Señor. Porque al final de cuentas, tú estás en la mejor posición en que uno pudiese estar. Tomado de la mano del Señor. No importa por lo que puedas estar pasando a nivel de salud, a nivel de matrimonio, en tu relación con tus hijos, a nivel de empleo, a nivel de estatus, no importa por lo que estés pasando, Dios está sentado en su trono. Y Él no se mueve de su posición. No hay nada que lo conmueva. Él es sin variación. El Señor sabe en lo que está, sabe lo que ha pasado, sabe lo que está pasando, sabe lo que va a pasar. Por ende, estamos bien apoyados en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice Él, tuve envidia cuando vía a estos hijos de sus buenas madres, o sea, haciendo y deshaciendo, sin sufrir aparente consecuencia. Viento en popa, todo le va bien, todo le cae en las faldas. O sea, es que es como pedir por su boca. Y yo, que estoy aquí, tratando de caminar la línea fina y agradando al Señor, haciendo lo correcto, nada me sale bien. Y de ahí entonces uno comienza, sobre todo si es dominicano, yo estoy azarado. Yo estoy azarado. Yo tengo una mala sal. Una mala racha, ¿no? O sea, yo no pego una. Y comenzamos nosotros, ¿no? A echarnos maldiciones sin darnos cuenta. Dice, viendo la prosperidad de aquellos que no toman a Dios en cuenta, o sea, me llena de envidia. Dice, oigan, como Él los veía, versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y esto, lo que está diciendo es que esta gente bien posicionada, ricas, pudientas, abastecidas de los recursos y las cosas que uno añora, quizás, o sea, no están preocupados de la muerte. Al contrario, tienen todo su vigor. Es como cuando el papá o el abuelito, por ejemplo, yo recuerdo a mi papá, que a veces tenía unos callos en las manos de trabajar, ¿no? Y era fruto de su sudor, de su trabajo, de su deseo de echar a la familia para adelante. Que yo sé que muchos de nosotros podemos pensar en manos ásperas, ¿sí o no? Quizás las tuyas están ásperas. Y hay gente que vive, ¿no? Donde la mujer de las uñas, haciéndose las uñas, ¿no? Y nunca ha fregado un plato, y nunca ha cargado una caja, y nunca ha puesto un blog. O sea, y están enteritos. Y uno de tanto sufrir y pensando cómo voy a pagar la cuenta del viernes. Tengo arrugas en la frente, arrugas en la cara, arrugas en el cuello. Y si yo tuviera para hacerme esa inyeccioncita, el famoso Botox, ¿no? Para ponerme tieso como una momia y arreglar esto. Pero, ¿y de dónde? O sea, vamos a sacar para el Botox. Entonces, fíjense que dice, no tienen congojas por su muerte. Eso lo está diciendo que no están temiendo el mañana, ni el pasado mañana, ni el final de sus días. Dice, su vigor está entero. Están sentaditos en su casa, ¿no? Viendo Univisión. El día entero, mientras yo estoy aquí matándome para salir al camino. ¿Están conmigo? No pasan trabajos como los otros mortales. Dice el versículo 5. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, ¿no? Se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, personas que están allá afuera, que no saben lo que es sudar. Y para el colmo, cuestionan a Dios. O sea, ¿y qué sabe Dios? O sea, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Con qué se come eso? No, nosotros que estamos tratando de profesar lo que hemos leído, lo que hemos creído, nuestra fe en el Señor. Eso es basura para tantos. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano. Dice, oigan el salmista Asaf, diciendo, verdaderamente en vano, yo he limpiado mi corazón. Terrible llegar a ese semáforo, hermanos, en la vida. Donde uno fuese a decir, a la verdad yo siento que no ha valido la pena ser cristiano. A la verdad no ha valido la pena limpiar mi corazón, hacer las cosas por el libro, hacer las cosas correctamente, ser una persona íntegra. Yo debo de volver a mis viejas andanzas como los demás, que muy bien les está yendo, ¿no? Que están rompiendo brazos y pisando cabezas, haciendo y deshaciendo a su antojo. Y logrando escalar la montaña de la vida. Y aquí estoy yo, malpasando, dice, por agradar a Dios. Dice, por hacer lo correcto. Dice el salmista, ¿no? Verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, engañaría. O sea, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Porque él contempló, cualquiera se monta en el carro de ellos. Voy a pensar como ellos. Voy a hablar como ellos. Voy a hacer lo que ellos hacen. Porque evidentemente a mi vista les está yendo bastante bien. Mientras que yo aquí, haciendo lo correcto, dice que agradando a Dios, no me ha ido muy bien. Dice entonces, Versículo 15. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque cuando nosotros nos adentramos, hermanos, a la presencia de Dios y realmente tenemos conocimiento, revelación, discernimiento del peso, la balanza de la vida, del aquí, el ahora, del ayer, del mañana. Cuando we see the bigger picture, cuando logramos ver el cuadro más ampliado. Hay un entendimiento que nos da resolución. Cuando nosotros logramos ver las cosas bajo la lupa y la perspectiva del Dios a quien servimos. No, entonces dice, no, espérate. O sea, esta aparente bonanza y triunfos, no, y prosperidad que ellos están viviendo ahora. It's going to be short-lived. Va a ser de corta duración. Entonces dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Sé lleno de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Qué bueno, ¿no? Que el salmista está reconociendo. Señor, casi, casi se deslizan mis pies. Casi me caigo del caballo. Casi te doy la espalda. Casi me vuelvo uno de ellos. Pero qué bueno que recapacité. Qué bueno que cuando me adentré en tu presencia, tuve entendimiento de no, no, no. Yo he escogido la mejor parte. O sea, no hay nada mejor que yo apoyarme en Dios. Que yo alinearme con el Padre. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Están conmigo, amados? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y por eso quiero volver al Salmo 37. Donde estábamos leyendo que decía David. No, no, David. Y fíjense que es un mal común. Para que no te sientes, no te sientas solas. Solo o sola. Pensando, wow, me siento mal. Pensando de esta manera. ¿Estás pensando de esa manera? Sacúdete. Si estás pensando de esa manera, espanta esos pensamientos. Como dicen por ahí de la tentación. Dice, usted no puede evitar que las palomas vuelen encima de su cabeza. Pero sí puede evitar que se asientan sobre su cabeza y hagan nidos. Entonces, haga así con la mano y espante esos pensamientos. No permita que esos pensamientos, no de deslizarte, de unirte a los que están haciendo lo malo, te sobrecoja. Dice entonces, David, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba, versículo 2, pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Oigan las claves para un futuro maravilloso. ¿Cuántos quieren un futuro maravilloso? Dice, confía en el Señor. Confía en el Señor. E insiste en hacer el bien. Confía en el Señor. Confianza tiene que ver con alguien o algo que por experiencia o por buena referencia, tú entiendes que puedes depositar tu seguridad en él, en ella o en eso. ¿Están conmigo más? Fíjense ustedes, yo, que peso como 180 libras. Hey, chamo, ¿qué pasó? Te voy a mudar solito ahora, no te voy a ayudar. Los que están un poquito pasados de peso, entonces, cuando se van a sentar en una silla, la revisan bien, ¿sí o no? ¿No? Gente flaquita, qué sé yo, Sara, Magaña, que pesa 35 libras. O sea, ella se sienta con confianza donde sea, porque tiene que ser una silla muy mala para no aguantar ese cuerpito. Pero una persona como yo, se asegura, o sea, veo la silla, y hay sillas que yo le he visto, ¿no? Esa, yo no me voy a arriesgar ser filmado y aparecer en un TikTok, con una silla más dura. Y a veces uno la, y si uno ve como que se mueve mucho, que los tornillos no están bien apretados, esa silla no me aguanta. Y uno busca una silla que te inspire confianza. Una silla que te pueda sostener. ¿Cuántos no se han sentado en una silla? Nadie va a decir ahora, para que no piensen que su peso es la razón. ¿Cuántos no se han sentado en una silla que usted se siente inseguro? ¿No? Que usted dice, wow, esta silla, como que me tengo que quedar tranquilito, respirando así por CC, no vaya a hacer cosa que esta silla gives way. Hermanos, nosotros necesitamos, como dice el salmista, poner nuestra confianza en el Señor. El Señor no es débil. El Señor es fuerte. El Señor te puede sostener. Te puede sostener a ti y a los tuyos. El Señor puede sostener a todos los que estamos en este aula. El Señor puede sostener el mundo. Inclusive dice Isaías, no, que como un grano de arena, como una gota de agua, no, lo creado está en la palma de su mano. Visualice eso, todo lo creado, el vasto universo, todo está bajo una mano inmensa. Y aquí está todo este inmenso universo en la palma de su mano sostenida, en confianza. Los planetas no se chocan los unos con los otros. Hay un orden divino que permite que todo se sostenga. Ahora, dice el salmista a David, confía en el Señor. Confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. No pongas tu confianza en ti mismo. ¿Cuántas personas no son autoconfiadas? No, si no lo hago yo, si no me encargo yo, si no siento que tengo las riendas del asunto en mis manos, no, yo no se lo voy a dar a mi esposo, no se lo voy a dar a mi esposo, no se lo voy a dar a un hijo, no se lo voy a dar al pastor, no se lo voy a dar al empleador. No, 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 yo, I'll handle it. O sea, yo lo manejo. Porque sentimos que no hay mejores manos que las mías. Hay mejores manos que las tuyas. Si tú pones tu confianza en el Señor, tú vas a estar seguro. Puedes dormir tranquilo. Y un sacerdote en la República Dominicana que ponían, cerrando la emisora, decía, duerma tranquilo. O sea, usted puede dormir tranquilo. Es como dice Isaías, me acosté, dormí y desperté, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, cuando tu confianza es el Señor, usted se puede recostar tranquilo. Usted puede estar, aunque sus ojos estén viendo otra cosa, aunque sus oídos estén escuchando otra cosa, yo sé en quién yo he confiado. ¿Cuántas veces no aparece esa expresión en la palabra de Dios? Yo sé en quién yo he confiado. Muchas veces, hermanos. Tú tienes que poder decir, yo sé en quién yo he confiado. Ninguna otra fuente de seguridad se compara al Señor. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu cuenta de banco, ni tus propiedades, ni el abogado, ni el banquero. Nadie, hermanos. O sea, nada ni nadie se compara como fuente de seguridad y confianza como el Señor. Por ende, dice el salmista, no te inquietes, no te turbes, no te dejes nublar por la prosperidad de los malos. Allá ellos, al final del día, cada uno va a dar cuentas por su vida. ¿Sí o no? Cada uno va a responder, ¿no? Por sus pensamientos, por sus palabras y por sus acciones. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Importante, hermanos, que sigamos haciendo el bien. No te dejes llevar por lo que está haciendo el de al lado y decir, pero mira, está shady, ¿no? Está como turbio eso, pero le resolvió. Vamos a hacer eso también. No, hermanos. Hágalo correcto. Haga el bien. Hágalo por el libro. Te va a salir mejor. El mundo, la sociedad, te va a decir, no seas tonto. Una palabra con P mejor, pero no seas tonto. No, 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 no sea, no sea imbécil. O sea, this is the way. O sea, esta es la manera de hacerlo. Más rápido, más efectivo. O sea, aquí no hay perdedera. No te dejes arrastrar a hacer lo malo. Siempre procura hacer el bien. El que sabe hacer, ¿no? Lo bueno, lo correcto. Y no lo hace. Dice la Biblia que lees pecado. Entonces, hermanos, o sea, usted que sabe lo que procede, lo que corresponde hacer, hágalo, hágalo en obediencia. Usted va a ver que a la corta y a la larga le va a ir mejor. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Cuando tú confías en el Señor, vas a vivir seguro. ¿No es esto lo que queremos? Seguridad, ¿no? Confianza, estabilidad, prosperidad, que siempre hablamos, ¿no? Porque hay un tema, ¿no? En las iglesias que piensan que todo es prosperidad y prosperidad, pero como yo siempre digo, haciendo un paréntesis, nosotros no somos de los que sacudimos a la gente por los tobillos y le sacamos a todos los chavos, pero entendemos que servimos a un Dios que nos quiere prosperar, o sea, que nos quiere sumar y no restar, que nos quiere bendecir, o sea, que quiere, como dice Juan, a Gallo, hermano Gallo, que prosperes en todas las cosas, ¿no? Así como prospera tu alma, o sea, en todas las cosas significa, en todas las cosas, que prosperemos en todas las cosas, ahora eso no significa que todos vamos a ser millonarios, no hermanos, o sea, Pablo decía, yo he sabido contentarme en lo mucho y en lo poco, ¿no? Y sea cual sea nuestra situación, como por eso dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro, ¿qué? Nuestro pan, no nuestra langosta, no nuestro caviar, no nuestro ceviche, o sea, nuestro pan, nuestro humilde pan de cada día, nuestro sustento, claro que sí, pero vuelvo y digo, si quieres vivir seguro, si quieres un futuro maravilloso, si quieres, como dice aquí el salmista David, si quieres prosperar en la vida, que significa echar para adelante, crecer, ¿no? Tener todo lo que Dios quiere que tú tengas, tienes que confiar en Él, la confianza es lo primordial, hermanos, para un futuro maravilloso, confiar en el Señor, no solamente confiar en el Señor, dice el verso 4, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón, por ejemplo, traigo esto para lo que pueda valer, ¿cuántos, cuántos solteros hay aquí, no importa, joven o más mayor, solteros, levanten la mano, gloria a Dios, hay pocos, gloria a Dios, hay pocos, para ustedes, déjenme decirles, deleítate en el Señor, y Dios considerará las peticiones de tu corazón, yo siempre digo con respecto a Adán, cuando Dios hacía todas las cosas al inicio, en el libro de Génesis, que era lo que Dios decía de todo lo que veía, y Dios veía que todo era bueno, todo lo que Dios creó era bueno, ¿saben lo único que él no se halló que fuese bueno? Que el hombre estuviese solo, y cuando vio que Adán estaba solo y que le faltaba una pareja, él dijo, vamos, vamos a resolver eso, vamos a proveerle, pero, pero no lo durmió de una vez, que fue lo que eventualmente sucedió, sino que dice que Dios le desfiló por delante los, los animales a los cuales Adán comenzó a etiquetarlo con sus nombres, y yo siempre saco de esa narrativa de ese poner a Adán a trabajar para las cosas del reino, para las cosas de Dios, antes entonces de ser dormido y que Dios le haga parecer Eva, que algunos dicen que no fue tan grande de bendición, pero yo creo que sí, ¿no? o sea, porque las mujeres son buenas también, ¿no? Por lo menos la mía es buena. Entonces, decimos siempre que a veces Dios nos invita a que nos deleitemos en él, a que le sirvamos a él, a que nos invirtamos en él, en que él se vuelva la prioridad de mi vida, que él sea el norte de mi vida, que él sea lo suficiente en mi vida, y entonces en su momento, en su tiempo, que siempre es perfecto, ¿sí o no? El tiempo de Dios es perfecto para uno era para ayer, pero los tiempos de Dios siempre es perfecto, y en su momento, a medida que tú te deleitas en él, Dios te duerme y te bendice, con esa persona que tú andas buscando, entonces, déjame decirte, deleítate en el Señor, confía en el Señor, pero deleítate en el Señor, o sea, que tú cobres placer en el Señor, porque fruto de eso, él va a conceder los deseos de tu corazón, ¿cuántos lo creen? Entonces, lo recibimos, dice Lisbeth, gloria a Dios, o sea, recibanlo en el nombre del Señor, deleítate en el Señor, ocúpate de lo del rey, lo del reino, que las demás cosas os vendrán por añadidura, no fue eso lo que decía Jesús cuando decía, busquen primeramente, no decía de modo secundario, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas dentro de un contexto como siempre explicamos, de qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, esas necesidades básicas, y las demás cosas os vendrán por añadidura, hermanos, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, deleítate en el Señor, deleítate en Dios, cobra placer en lo de Dios, que en su momento te sorprende, en su momento Él te bendice, yo siempre doy de testimonio, yo me recuerdo siendo joven, creo que hice mención al ministerio de los barcos la semana pasada, ese verano yo me recuerdo mi papá y mi mamá que está acá, mi mamá porque mi papá falleció, se fueron ese verano a Palma de Mallorca, España, o sea, y yo me iba a guillar, a conectar en ese viaje, pero lo lo desestimé por irme a trabajar en un barco misionero, no haciendo evangelismo y traduciendo y operativos médicos y demás, o sea, preferí lo del rey, lo del reino que ir a un viaje de placer, este es el día puedo decir que yo no he pisado en el otro lado del mundo, o sea, esa pudo haber sido mi oportunidad de visitar un lugar, de conocer, pero mi deleite fue el reino de Dios y cuántas cosas Dios no me ha dado a mí como consecuencia de priorizarlo a Él, quizás no he ido a Palma de Mallorca, pero cuántas otras bendiciones no me he ganado en cuanto a mi fe, en cuanto a mi liderazgo, en cuanto a mi experiencia de vida, en cuanto a mi cosmovisión de necesidades, de la comunidad, de la gente, Dios me ha sumado, me ha dado los deseos de mi corazón, porque he querido tomarlo en cuenta y priorizarlo en mi vida, cuánto dicen amén, confía en el Señor, deleítate en el Señor, dice el versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces, porque a veces nosotros decimos Señor, aquí, hasta aquí, ¿no? muévete aquí, o sea, la sala, quita la cocina, no sea confianzudo, no me abra la nevera, mucho menos entra a mi habitación, no me abra el closet, o sea, tenemos muchas áreas curtains off, o sea, aisladas de acceso al Señor, como si usted pudiera realmente aislarlo y mantenerlo in the dark, mantenerlo a oscuras, están conmigo amados, ¿qué no sabe Dios de ti? ¿qué no maneja Dios de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú dices, de lo que tú haces, el qué? entonces, cuando dice aquí el salmista, entrega al Señor todo lo que haces, hacemos bien, siempre diciéndole al Señor, Señor, participa de esto, sé tú el centro de esto, por eso a mí me fascina cuando alguien compra un carro, dice, pastor, compre este carro, venga, haga una oración, bendiga, esta nueva compra que hicimos como familia, gloria a Dios, cuánto me alegro, Dios es bueno, claro que sí, vamos a orar, Señor, gracias, protégelo, por tu sangre, en este vehículo, o sea, gracias por tu provisión y entregar, si me voy a mudar, no, a una casa, Señor, o sea, antes de nosotros ocupar y romper la champaña sobre esta barca, sé tú en medio, no, de esta nueva inversión, bendice los dinteles, las entradas, la salida, pon tus ángeles, reedores de esta propiedad, entregarle al Señor todo lo que uno hace, un trabajo nuevo, una relación, hermanos, si nosotros no involucramos a Dios en todo lo que usted hace en la vida, what are we really doing, o sea, que estamos haciendo, solamente es venir aquí los domingos, Señor, gloria a Dios, y del lunes a sábado yo hago y deshago como me venga en Ghana, no, hermanos, necesitamos poder entregarle al Señor todo lo que hacemos y dice ahí, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Amén.